muy buenas youtube y vamos a un nuevo vídeo de starfield continuamos la aventura estamos en la ciudad de neón la futurista un montón de locales y estamos en la misión de un miembro de constelación nos han dicho que debemos de prever la reunión lo que el dinero no lo que el dinero puede comprar comprar los controles de la puerta investigar al vendedor vamos a la misión principal y aquí está comprueba los controles de la puerta investiga al vendedor los controles de la puerta creí que lo había hecho oye no hagas tonterías con la mochila propulsora no ha llevado puesta la mochila se equipa de golpe le hemos hablado al tío del camarero la conviv incluso nos querían vender un piso aquí en este edificio vale tenemos que ir hacia allí para qué puedo pasar no me gustan tus pintas bueno pues voy arreglado por lo que cabe voy arreglado me he quitado el traje de un astronauta ostras ganzuas podemos hacer nosotros esto vale tiene uno dos tres cuatro cuatro y el interior tiene otros el interior tiene cinco yo creo que este es para el interior guay ojo no puedo vale el cuatro en primera y en círculo no puedo este no me vale este no me vale va nada este aquí este aquí vale luego nos quedarían los de dentro y el tres el uno vale vale en un nuevo usuario a la anonación de control remoto de puertas en la señal manual aprobado permitirá cerrar la puerta de slide un tal de una veces la reserva de esta habitación está a nombre de censurado fíjase a Bob Morgan en caso de conflictos de calendario que dios de melón vale ahora tenemos que ir al otro eh que te pirateo no estoy de humo bueno yo tampoco y es tarde ¿qué me estás contando? tendría que grabar más a menudo aquí por si la lío es un poco vale ahí está el vendedor ahí está el vendedor se ha robado ¿te has tocado con los espacistas? en el hand le ofrecemos unos serieles de servicio y viva el máximo perdón, perdón, perdón deja de mirar ¿este? ¿te apetece comprar algo? James Newell te doy la bienvenida a Nuit si buscas un artículo en concreto Rosa y yo te garantizamos que superaremos siempre a la pésima selección de Sigurds no, yo no tengo ningún problema con su negocio tengo un problema con Sigurds ese hombre no tiene ningún respeto por la comunidad empresarial de Neon se salta a las reuniones de comerciantes y no participa en nuestras compras colectivas pero lo peor es que paga a la seguridad de Neon para proteger su tienda y a las demás que de esto, ¿no? que tú sepas no tiene otra opción a lo mejor deberías que centrarte en tus asuntos si, claro, si solo te preocupas de ti mismo hombre, claro cada pago de Sigurds valida la corrupción de la seguridad de Neon me está sentando un mal precedente que muchos comerciantes se ven obligados a seguir oye, perdona sé que me pongo un poco intensito con estos temas intensito si me perdonas el arrebato y echas un vistazo seguro que encuentras algo que te interese comprar vale, vamos a ver seguro que encuentras algo que te guste que vamos a ver si puedo venderte algo primero armas seguro que tengo armas mira, esta la tengo arrepi Tengo tres, uno de esos es el que he cogido de la vitrina. No he visto ni lo que vendes, perdona. A ver qué tienes. Armas. Trajes espaciales. Feo, feo y muy feo. Mochilas. Mochila por usuario sin capacidad. ¿Cómo sin capacidad? No voy a cogerla. Qué ascos. Atuendo. Gorra de béisbol. Gorra de Nueva Galactic. No, no es tan fácil. Poncho impermeó, madre mía. Ropa de negocios de neón. Formal. Aventuras. Reuniones corporativo. Qué hostia. Nada, nada. Bueno, una cosa. Remetís un momentito. Eso sí que lo voy a ver. Ayuda. Y una botiquín. ¿Tiene botiquín? Botiquín. Todos vendé uno. Vale. ¿Has fijado hace poco una reunión con Walter Stroh? ¿Quizá sí? ¿Quizá no? ¿Quizá sí? Eso sí. La información no suele ser gratis. Tiene cuatro puntos. Tenemos tres intentos. Te he hecho una pregunta. Sé que tienes algo que ver con el vendedor. No seas así. Anda. Seguro que a nadie te importa más que a mí. Establezco contactos entre mucha gente. ¿Sabes? No puedo seguir. Mejora la persuasión si es bien. Nuevos datos. Nueva transacción. ¿Lo tomas o lo dejas? Inténtalo. Tengo buenos contactos. No es manera de... Y ya está. No vas a saber nada más por mi parte. Venga, va. Dice que un agente libre siguiera al vendedor hasta su casa. Cubículo de sueño 1. Registe el cubículo de sueño del vendedor. Y cuando no estás. Solo por la realidad que me estrago. Hola amigo. Vamos a ver. Enorme esto, ¿no? ¿Cómo se entra aquí? Vale. Inaccesible. No. Odio a la gente que se ríe de... Espérate. Está desbloqueada. A ver. Si yo ahora mismo... Aquí... La abro con la ganzúa... No me la liaré. O sea, no vendrán a por mi porque se encuentra la propiedad privada. Vamos a ver. Ganzúas. esta de aquí una de tres wow vale, esta de aquí esta por lo tanto aquí a ver tres y dos, cinco y el de dentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco vale, este va aquí y este va aquí me quedan libres el uno y el dos joder vale vale y es un juego de palabras gracias me sabe mal decirlo pero al mismo tiempo nada correspondencia personal para Muxgrove quizá no lo sepas pero hay cierto objeto que tu empleador tiene y que ha despertado el interés de otros sé que tiene su trabajo remunerado pero que tiene de malo hablar un poco además tengo información sobre tu carrera laboral que en fin a mí me gustaría conocer si fuera tú tu colega la segunda parte o sea la segunda correspondencia personal no estoy de broma no tardará en llegarte el aviso de despido tienes que pensar en tu futuro y no en escasos días que te puedan te quedan antes de que desactiven tus permisos de seguridad tu colega y el tercer mensaje como vemos al lado tienes que mover este objeto tan rápido como sea posible cuenta con que te están vigilando eso es la cuestión de tiempo que vayan a por ti y me ha salido y me hizo me salió un aviso hablar con Walter Strauss vale venga ya tal vez solo sea mi compañero las versiones nuevas están llenas que pena que no pueda sacar a Ullora y perder la oportunidad de ver Bayou Plaza es enorme hay la gente que se queja de los tiempos de carrera la verdad es que tampoco lo entiendo mucho nos hemos acostumbrado a que todo vaya pam pam pero es que tampoco tarda nada yo estoy jugando en Series X yo no sé la gente qué problema tiene el juego está guapísimo vamos a cuartel general de Stroke el club está con su señora reunidos a ver cómo ha terminado la reunión sigues muy tenso lo normal es que relajes los hombros cuando estamos solos están tiesos estamos con algo importante puede que sea con lo que siempre soñé se nota tu cabeza está que no para ni siquiera te he preguntado cómo estás estoy bien la junta se queja yo les tranquilizo algún intento de asesinato que otro entonces no te hago falta para nada no crees que soy un soñador inútil te habría ido mejor casándote con un Hope o un Taijo alguien que estuviera contigo en todas las reuniones no me vengas con esas otra vez necesitarte no es lo mismo que quererte y prefiero querer a mi socio que necesitarle es menos complicado sé que parece que constelación me quita mucho tiempo pero nunca dejo de pensar en ti a saber que te remanejes tendrás entre manos para hacerte con la empresa y echarme así es como muestra mi amor ya estoy aquí ¿eh? ¿cómo van los preparativos? todo listo vamos a esa reunión vamos a la astral lounge con el vendedor adiós cariño te veo en la siguiente reunión de la junta estaré echando un ojo a esta pequeña operación por si acaso buena suerte a todos vale vamos al astral lounge ¿creéis que va a salir bien esto? yo tengo un pálpito que nada tengo un pálpito que moría que boraluz la dj anda lloriqueando por ahí porque ha perdido algo importante para ella bueno hemos llegado no sé qué aspecto tendrá el vendedor pero irá con un maletín de seguridad uno más grande de lo normal lo bastante como para contener el artefacto debemos separarnos la contraseña para identificarnos como compradores es Ramsey y Travers recuerda Ramsey y Travers nos vemos cerca del ascensor Ramsey y Travers Ramsey y Travers vamos a ver que venga a negociar contigo ojalá que se muda ¿algo que habla con Sam? ¿será posible este sitio? ¿que tal? ¿te diviertes? 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 ¿qué música tan buena? ¿vamos a negociar o qué? se me olvida el nombre rase de traverse ¿qué? no te oigo una noche fantástica tipo que la tía se va ¿no? una duda pasada el vendedor lleva una insignia de servicio de Slayton Aeroespacial vamos a buscar otro vamos a buscar otro ¿no? ¿será posible este sitio? lleva cuidado bajo la zona B bajo la zona B la música la música es la caña la música es la caña ¿que es esta? ¿que es esta? ¿que ha olvidado el maletín? ¿toma? ¿que? ¿no te oigo? ¿que? ¿que? jajaja jajaja ¡hola! ¡toma ya! ¡esto es increíble! jajaja 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 ¿que tal? ¡estoy rollando! ¡encuentra al vendedor! jajaja una noche fantástica espera esperaba menudo a fiesta más a lo bien vamos haya mucha gente de bolsa este menudo a fiesta Ahora me han puesto dos con maletín y bolsas Una noche fantástica ¡Qué música tan buena! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Menuda! ¿Qué? ¡Habla más alto! ¡Hole! ¡Dos, cuatro, tres! ¡Hola! ¿Quieres bailar? ¡Este sitio es una locura! ¿Será posible este sitio? ¿Qué? ¿Será pos... ¿Qué tal? ¡Una noche fantástica! ¡Vive a tope! ¡Hola! ¿Te entiendes? ¡Qué música tan buena! ¡Estamos viendo! ¡Cuidado! ¡¿Qué?! ¡Toma! ¡Menuda pasada! ¡La música es la caña! ¡Siempre me paso bastante! ¡Limpia, limpia! ¡Mingan! ¡Qué pasa! ¿Estás bien? ¡No soy engañada, Walter! ¿Estas bien? No aparece nadie La contraseña es Ramsey y Travers Hasta la próxima No viene a ver La música es la caña Dale a dios aquí Hey, buenas Menuda fiesta, ¿eh? Ya se está poniendo ¿Vas a venir? Ojalá veníamos pronto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? No te oigo ¡Eh! Pásalo bien ¡No! ¿Qué? ¡No te oigo! Menuda fiesta, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Holio! ¡Una noche fantástica! ¡Toma! ¿Sí? ¡No oigo ni mis pensamientos! ¡Este sitio es una locura! ¿Será por...? ¡Eh! ¡Pásalo bien! ¡No te va a cuidar! ¡Hola! ¡¿Quieres bailar?! ¡Hola! ¡Sí! Bueno, tengo que no viene a nadie Mira Aquí no viene a nadie ¿No? Aquí no viene a nadie Nos ha hecho el lío aquí pero bien ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Hola! ¡La Aurora está! ¡Me dejan fumando! Es que nunca fallo. Siempre que salimos acabo cuidando de alguien. ¡Hola! ¡Vive a tope! ¡Menuda pasada! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Se convierte? ¿Sí? ¡Buenas! ¿Te pongo algo para beber? Espero volverte a ver. ¡Este sitio es una locura! ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado bebiendo? Estoy con Ramsey y Travers. No me digas. He oído que tenéis una reunión dentro de unos minutos, ¿verdad? En una de esas salas VIP tan pijas. Por cierto, me voy a ir yendo. Disculpa. ¡Hola, John Walter! ¡Hola, John Walter! No te preocupes por la cantidad que acabemos acordando. Los fondos discrecionales de Straut Eklund son solo una nimiedad para ti y para mí. Nuestro objetivo es que acepte ese dinero a cambio del artefacto. Todo vale con tal de conseguirlo y que no acabemos muertos. ¿Te parece bien? No te preocupes. No te preocupes por conseguir el artefacto. Va a ser divertido. Encuentro estimulantes los duelos de astucia con los bajos fondos de neón. Negocio para conseguir el artefacto. No me preocupes. La música es la caña. Grazie por visitarle al artefacto. ¡Solvido, la plana! Para mirar el artefacto. ¡Esta sistema de caña! Limpia. ¿Eres Stroud? Pareces distinto en persona Nuestros relaciones públicas Insisten en hacer algunos retoques En las fotos oficiales Es vergonzoso la verdad ¿Tu guardaespaldas va a quedarse de pie O se va a sentar? Me siento, me siento Vale Qué amable No parece que estemos en el planeta que estamos Entiendo que el objeto en cuestión Está en ese maletín Sí, eso es Qué sorpresa Es algo único Y sé que lo quieres Tengo la cantidad que acordamos Ah, ah Ha habido cambios ¿El doble? ¿Y cómo me las arreglo? ¿Plata o plomo? No lo sé Pero aquí tu guardaespaldas Tiene equipo del bueno ¿Por qué no se añade al trato? Deja de usar este farol Sabemos que es venderlo rápido Tiene razón No podemos sacar el doble de dinero de la nada Coger el artefacto ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo lo sabéis? ¿Quién me ha delatado? ¿Acaso importa? Sabemos que estás en un brete Y seguimos dispuestos a comprar Por el precio acordado Hay gente que viene a por mí No me vale con lo que acordamos Necesito más para poder desaparecer Ese no es problema nuestro Hemos venido preparados para cierto precio Y ahora tú quieres otro ¿Me estás diciendo que Walter Stroud No tiene ese dinero? Me largo de este sitio ahora mismo Ir de Roma No te vas a ir Aún necesitas el dinero Si me voy ahora Puedo sacarle ventaja a la gente que me persigue En vez de perder el tiempo Ya estarías de camino Si hubieras cerrado el pico Y hubieras cogido el dinero que te ofrezco ¿Qué vas a hacer? ¿Cogerlo? ¿O largarte? Esto... Ah... Está listo, coge el dinero Muy bien Vosotros ganáis Dadme el dinero Esta... Cosa... Es toda vuestra Bien hecho Hemos aplicado tácticas de alta presión Pero hemos logrado lo que queríamos Ha de irse a casa ¿Te parece? No va a ser fácil Mujer artefacto, ¿no? ¡Alto! No os mováis Estáis en posesión de un bien de Slayton aeroespacial Ah... Slayton debía de ser el propietario original No hay por qué hacer esto Todo está permitido en Neon ¿Verdad que sí? ¡Entregad el objeto del señor Slayton! ¡Ya! No hagas esto, no mueres solo por recuperar una piedra Hacerle señas a la ciudad de Neon Es propiedad del señor Slayton Es todo cuento necesito saber ¿Vais a obligarme a disparar? Sí Repite eso Me están entrando ganas de disparar Eh... Pero bueno, necesito la otra Tiene que tomar ya Mentira ¿Te escucho? Vale Pero no os conviene que Nicolás Slayton vaya por vosotros Buena suerte Han enviado hombres armados al astral ¿Se ha tirado? Slayton va en serio con lo de conseguir el artefacto Será mejor que salgamos del planeta Irrátido Frank Renick está alterado porque han destrozado su robot En comisaría nos hemos echado unas risas con esto Malo Algo ha salido mal, ¿verdad? Slayton ha puesto precio a vuestras cabezas Ha untado a las personas adecuadas E incautado vuestra nave en el espacio No Nos hemos quedado sin salida Siempre que esto iba a ser fácil, Walter Sí, sí Soy totalmente consciente de que no ha salido Lo planeado Slayton Aeroespacial tiene oficinas aquí En la Torre de Comercio Si Nicolás está moviendo esto deprisa Debe estar allí o cerca Vayamos a la recepción, ¿te parece? Veamos si podemos concertar una cita No me gusta la burocracia, Walter Es que no quiero disparar porque me van a ofrecer la recompensa aquí Tiene que haber hecho lo de la seguridad Me marcan el nivel de los personajes ya Bienvenidos a Slayton Aeroespacial ¿En qué puedo ayudarles? Necesito tocar una cita No hay sincautado de la nave Están todos muertos Me temo que el señor Slayton es un hombre muy ocupado Eso no suena a algo para lo que Slayton Aeroespacial tenga autoridad legal ¿Verdad que no? Me estoy cansando de pedirlo Bueno, me vas a dejar algo Tal vez pueda buscarles un hueco Déjenme ver Vale Si que parece haber un hueco en su agenda Creo que podemos hacer una excepción en su caso El señor Slayton les atenderá Usen el ascensor Ahí están los ascensores, chica Con mucha seguridad Espera Claramente Esta no es la planta ejecutiva Nos ha descubierto Walter Coges lo que es mío Y luego irrumpes en mi despacho Una jugada audaz Pero fácil de contrarrestar Estamos atrapados Hola, Walter, cariño ¿Estás ahí? ¿Isa? Me ha llevado tiempo Pero he conseguido sobornar A uno de los asesores de seguridad de Slayton Me han dado acceso Muy bien Tenemos forma de salir Cuando se abran las puertas Sigue sus instrucciones ¿Vale? ¿Vale? Soy consciente de la ironía Que supone que siga diciendo Será fácil Pero Será fácil Las puertas se abrirán en 3 2 1 Los guardias y empleados de Slayton Están por todas partes Y con cuidado Usar el sistema de ventilación Para moveros sin que os detecten Hay una entrada a la derecha del ascensor En el que habéis llegado Amor ¿A la derecha? Yo no veo nada ¿Eh? Bien Por ahí no vayas A la derecha A la derecha dice Está todo chapao Pero Eso no Lo voy a coger Lo voy a coger Lo voy a coger No 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 puede No puede No puede No puede No puede Así no vale la pena Intentar escabullirse Sin que os vean De 3 que fichar para salir No puede Ya puestos, ¿no? Y con la alarma ¿Qué? Un nivel Un metro Tío Se dice todo ¿Qué? ¿Qué? Vale Me voy a coger Vamos a verlo Vale, esta es de dentro Esta es esta No Esta es esta Esta es esta Vale Vale, esta es esta No se puede salir por aquí No me jodas Voltaire No, vale No se puede salir por aquí 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 Allá vamos No puedo con esto No se puede salir por aquí No se puede salir por aquí No se puede salir por aquí Avanzado, pero no se me han metido, esta no, esta aquí me queda en 4 puntos, vale, esta aquí mierda la teníamos antes, esta la teníamos antes voy a sobrecargar la mierda, ven, ven aquí, ven aquí, vuelta, sigue las indicaciones de no puedo dar cosas ah, por si me sale el lobo, creo que cuando lo usas cada vez que juego que es eso, hostia, no merece la pena levanta, levanta se ha encajado por donde iba, granado creo que tiene un juego este, vale que alguien me cubra que alguien me cubra ok, suena así digo una cosa, el equipo que llevo también no lo he puesto no lo he puesto que mierda ¡Eh! ¡Hostia! Nada, vámonos. Tengo un botiquín ahí, pero no puedo quedarme. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Puñetero botiquín, tío! Si abro puertas y las puertas van a ser peor que nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Walter está en ayuda! ¡Metro, tío! Quiero un puñetero metro. Un montón de puntos, tío. Se puede hacer mucho. Se han relajado por ahí, obvio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el pago sumándose ahí. Si yo puedo ir por ahí... ¡Mierda! Está ese pago ahí. Pero había un botiquín ahí... Y de armas, tío. Esta gente tiene armas. voy con la escopeta ya va muy bien pero cuál es la que tiene esta gente la lanjiber bueno, hemos grabado ramen mini no, no, no porque no sabía esta pistola antes esta llave sí que se abre sí, sí sí, sí, sí bueno, y si la nave no la voy a poder sacar y vamos a con la nave se va a quedar ahí ya, salvo y cogimos aquí el pavo es el que estaba mirando donde estaba el botiquín es decir, no me tiene que quedar mucha gente está este de aquí uno menos tiene que ir al camarero y café y de comida y 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 que yo cuento con algunas armas más de mi lado un argumento osado sí pero no resuelve nuestro dilema actual puedo ayudar quizás ambos somos hombres de negocios además si empiezo a vislumbrar una oportunidad sin embargo hay un detalle final que cerrar el señor más grow mi antiguo empleado y el ladrón responsable de nuestro afortunado encuentro resultó capturado antes de vuestra llegada que decidiera y su pena vosotros mismos sería una forma ideal de cimentar nuestra nueva colaboración me tengo que cargar y 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 no pasa nada verdad es decir yo aquí te cojo este crédito y no pasa nada tengo tu caja fuerte aquí y está el pavo delante es que esto es muy descarado tengo que grabar y y y es demasiado difícil todos aquí sí que podremos entrar y y esto qué quiere decir que se mueve ahí en la cabeza del otro pues yo te quito una botella de estas de 600 esto es una mierda a ver esto y el chandra cavernet vamos por las molestias por y y y y y y y y que me voy a negociar camina el señor slayton no tiene más que hablar contigo creo que en slayton ha habido muchos despidos recientemente es buena señal tenéis bajas tengo una buena plantilla madre mía voy a escribir lo que hemos hecho ahí muertos de seguridad estamos vigilando a saburo o cádizbo ese tipo es un peligro para el estatus ya sabes me aspiramos si las bandas dejan de mutarse y no tengo oxígeno no porra no porra está bien pago por aquí y me compraba las cosas no me interesa no me interesa no estaba la nave parece que es más pocas no tengo ni idea vale donde esta mi nave no me da vale ya nos pasa esto es verdad bof no 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 pero el horno es que no subió de nivel la aire no 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 me tengo que dar mucho ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Casadísima! ¿Qué pasa, Heller? Bueno, hemos tenido un poco de jaleo ahí. ¿Qué no pasa nada, chicos? Volvemos a casa. A ver, ¿cuándo me hago la base, eh? ¿Cuándo me voy a hacerme la base? Un tratamiento de la base nos quería muertos. Supongo que se puede considerar una victoria. ¿Qué opinas? Tengo ese artefacto. Es lo único que me importa. Estoy de acuerdo. Esta vida se nos da bien a los dos. ¿No crees? En conjunto, ha sido un gran éxito. Gracias por dejarme acompañar a la nueva estrella de constelación. Sí, me he puesto sentimental. Perdona. Despegamos. ¡Listos para el despegue! ¡Mes, dos, tres, tres! ¡Uf! ¡Juntito! Me llevamos un poco justito. ¡Hora de bailar entre las estrellas! ¡Mirin te ha matado por menos en otras ocasiones! ¡Pero te doy una oportunidad de entregar el artefacto y apartarte de ese camino! ¡No reconozco ese tipo de nave para nada! Identificados. El hecho de que no lo sepas, ya dice mucho. Somos los estelares. Y tú no deberías poseer los artefactos. Decidnos, ¿qué son los artefactos? ¿Para qué sirven? ¿Los hicisteis vosotros? ¿Qué os da más derecho sobre ellos que a la humanidad? Responder, eso es precisamente lo que no podemos permitir. Si no abandonáis esa sed de conocimiento, os ahogaréis en ella. Cuanto más comprendáis, más daño causaréis. ¿Cómo es posible que sea peligroso saber qué sois? Se trata de mantener la distancia. Si interferimos ahora es porque es necesario. No me gusta lo que veo en los escáneres. La energía que emite esa nave es muy superior a lo normal. Si hacemos girar ahora el motor gravitacional, tendremos una oportunidad. La que tiene que poder comprar. Salgaremos de esta. ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Vamos! No te piro de aquí... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a... F-100V 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 Nivel 11, ¿es subido de nivel entonces? No me doy cuenta. Supongo que así cuando salta el logro, ¿no? Ahí está. Vale, vamos a ver las habilidades, ¿va? Láser es vuelista y certificada de escopeta. No, me interesa. Robo. Comercio. De momento robo. Boxeo. Sigilo. De momento robo. Teología. Consiguen recursos inorgánicos. Aumenta el alcance de los saltos gravitacionales un 15%. Se reducen un 10% los recursos necesarios para fabricar objetos y completar proyectos de investigación. Y por último tenemos en tecnología, tenemos control de puntería. Vale. Ahora puedes utilizar purposores de las naves. Y las armas de energía de la nave inflama en día de hoy. Vamos a ver. Pues está muy guay esta misión, la verdad. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente iremos a la logia y contaremos todo lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado, pero vamos, el juez está guapo, guapo. Habla con Barret. Se ha actualizado. Bueno, en el siguiente capítulo lo haremos todo esto. Espero que os haya gustado este capítulo y os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.